Bueno, llegó el momento de que veamos la lujosa casa de Flor Peña. ¡Ay, qué ganas! No es la de Karina Gelinek. No. Es la de Flor. ¿Se mudó cuando...? Ella estaba en el barrio de Palermo, que también tenía una casa muy linda, que también la mostró en el programa de Marley, que tenía pileta, tenía par, que ya tenía, ¿viste? Sus telitas colgadas. Era la casa de Georgina Barbarosa. Exacto, era la casa de Georgina. Claro. Cambiaron casas. Cambiaron casas. Cambiaron casas, exactamente. Exactamente, y ahora se mudó ya directamente a un barrio privado, por decirlo de alguna manera, y tiene esta mansión con salida al lago. ¿Y va a vivir ahí? ¿En Nordelta? Sí, vive ahí. ¿En Nordelta? Ay, los chicos van al colegio acá con los míos, qué raro. ¿Y qué? ¿Se va a venir desde allá a traer a los chicos? ¿O se nos van? Ay, no sé. ¿O se nos van? Bueno, quizás es la casa de fin de semana. Claro, porque el hijo... Los chicos de Florencia de Jardín el colegio. El hijo de ella iba al mismo colegio que Juanita Tinelli, ¿no? Claro. Acá en Capital. Sí, pero secundario. Esta es la primaria que está... Claro, que está Juan. Sí, sí. Hay uno solo en la primaria. Exacto. ¿Hace el problema de Marley salió desde ahí? Claro. ¿Querés ver un poco, José? Porque parece ser, por lo que me cuentan, que es un despliegue de drones. Un segundo, un segundo, un segundo. Ah, viene la indignación. ¿Sabés que estoy de acuerdo con José? Grabe, grave. Ya está de acuerdo. No seas chupateria. No sé qué vas a decir. No, no. No, pero pará, en los barrios privados, en los barrios privados, por lo menos gente amiga que tengo, no dejan entrar al personal doméstico, cosa que me parece bien. Si se te rompió algo de tu casa, tiene que ser algo muy padre para que dejan entrar. ¿Y dejan entrar tú un equipo de televisión? Es esencial. O salió por Zoom. Es esencial. Pero es esencial. Para mí lo metió en el baúl del auto, Flor. Y lo metió en el baúl del auto a Marley. Che, con todos los cámaras, con todo, y entró. Está entendido, José. Pero viste que lo vienen criticándose bastante a Marley porque hace esto. Y le chupa un huevo. Él sigue yendo a la casa de todos. No le importa nada. Pero pará, pará. Yo no estoy criticando eso, ¿eh? Yo lo que digo es, si venís a mi casa, que yo no dependo de otra persona, pero yo no... Si vos venís a mi casa, que no dependo de otra persona, me parece bárbaro. Pero en los barrios privados, donde no podés usar los lugares comunes, donde no podés entrar a un servicio doméstico, donde no podés... Eso que me parece raro. Pero sigue haciendo así. ¿Cuál es la diferencia entre ir a un estudio? Para mí es menos riesgoso que vengan a tu casa a hacer el programa a que tengan que salir a un estudio. Pero él lo dice por el barrio privado. No, no, no. Pero si esa gente entra a tu casa y se va, ¿no es que...? Volve a lo mismo. Yo soy vecino de Florencia Peña. Soy vecino. Y a mí no me dejan entrar a la empleada doméstica. No me dejan entrar al tipo que se me rompió la presiana. Esencial es eso, José. Se supone que es esencial es otro rubro. Pero bueno... Bueno, que nos escriban los vecinos de Florencia Peña indignados. Escríbanme a mí. Escríbanme a mí. No les voy a darse al barrio. Pero si tiene que entrar un médico, entra, porque es esencial. Si tiene que entrar... La cámara de televisión es esencial. Pero no es esencial que Marley lo vaya a hacer ahí. O sea, Marley es esencial, pero no es esencial que lo vaya a hacer a la casa de Flor Peña. Para la gente de Telefe, sí. Sí, pero para los vecinos del barrio seguramente no. Un programón. ¿Estás aburrido en la cuarentena y cae Marley con Mirko, los drones? Sí, claro. Yo me abro un vinito, me siento y me pongo a mirar. Hay mucha justicia, es verdad. Hay mucha justicia. Tienes razón, José. José, comparto con vos. Injusticia. Lo que pasa es que José quiere mostrar sus delfines. Y la verdad es que nunca te lo permite. Vos también tenés tu mansión. Yo quiero que Marley venga a casa para hacer un especial y no puedo. Exactamente. Las gaviotas. Pero aprovechá, no vivís en un barrio privado. Vos no podés meter a Marley. Dale, José. Igual. Ay, me invité a ese día. No le importo. Yo los miro un poco. Tenés que convencer a tu mayordomo, José, porque me parece que eres tu problema. No, el ama de llaves, como tiene Mercedes Morán. Bueno, vamos a ver la lujosa casa de Flor Peña, que todos queríamos ver la casa y José se indignó que le fueron todos los cámaras. Está bien, está bien. Ay, yo estaría chocha, te digo, con los drones. Ay, con Marley le pediría fotos. A ver, a ver la casa. Mirá la casa de Flor Peña. Y esta es la nueva casa de Florencia Peña. Mira, estos son los carritos. Este es el carrito del bebé de ella. Y esta es la bicicleta del marido. Es esto. Distancia, luna, lago, casas, divinos. ¿Qué crees? Es tu marido. Estamos gritando. Grita, decí algo. A Karina. Potra, decí potra. ¡Ahí está! ¡Es Karina! ¡Ahí está! ¡Karina Gelirek ahí arriba! ¡Karina! ¡Mi vecina! ¡Hola! Hola, la vecinita querida me dice. No puedo creer, yo no le creía que Karina Gelirek vivía al lado. ¿Te das cuenta? ¿Qué está con un rob de baño? No puedo creer, salió Karina Gelirek. Y era verdad que vivía acá al lado. Ahí viene, ahí es Florencia, desde su nueva casa. ¡Uy, se caía! Es increíble la casa que estamos viendo. ¡Ay, yo estaba! Bueno, ahí estaba. ¡Qué divina! José, tengo varios indignados que me escribieron, ¿eh? Empezaron a aparecer los... Arroba, soy listor de un género. ¡No nos pinchen el blog! Gente que... Pero pará, 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 pará. Pero pará, quería aclarar una cosa. Digo, ustedes saben que yo soy pro televisión. Me encanta que los programas tengan invitados. Yo no es en contra. Es en hecho de que me pongo en el lugar del vecino. Como hablábamos recién de los velatorios. Yo no puedo velar a un familiar porque permiten de a cuatro y después veo en otro lugar 500. A eso voy. Digo, si me pongo en el lugar de los vecinos, no del barrio privado de Flor Peña, de todos los barrios privados. Es por lo que está indignada la gente. No, 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 no digo. Me encanta ver el programa de la casa de... Bueno, y... Vamos los indignados. Pero por traerlo. No te dejan entrar gente los barrios. Pero porque ellos no los dejan entrar gente. Sí, yo... Paula, Paula, si a mí no me dejan entrar el barrio privado, no te dejan entrar el servicio doméstico, no te dejan entrar un amigo. Pero no es esencial el servicio doméstico. Yo te doy la explicación legal, ¿no? Bueno, habrías que hablar con Marley y decir qué permiso pidió. Habría que ver con Marley y qué permiso pidió. Pero no pasa por esencial o no esencial, chicos. Porque el programa de Marley lo puede hacer de un estudio. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí. Si no, también hagamos de todo. Hagamos que esencial. Claro, el tema es que se metieron en la casa. Eso decís. A eso voy. ¿Cuál es el barrio? El programa de Marley me encanta. En el norte. Que lo hagan desde las casas. A mí me encanta que lo hagan desde las casas. Me parece una vueltita de rosca bárbara, pero me parece que no da para hacerlo en un barrio privado donde el resto de las casas. El barrio privado no le permite entrar a nadie. Pero Marley, por ejemplo, también creo que vive en un barrio privado y él lo hace desde su casa muchas veces con invitados como el otro día, creo que fue Lissi Tagliani. O sea que ya es como común. Ah, es joder. O hay barrios que son más permisivos o capaz que hacen un permiso decencial, no sé, como algo hay. No, deberían hacerlo, como dice José, es de un estudio y listo, como se hace, no sé, PH o lo que sea. Pero digo, al ser público, no creo que se estén jugando a hacer algo ilegal. Digo, algún vericueto le habrán encontrado para certificarlo. Es que hay una cosa que es confusa, porque ellos te dicen, por el mundo es de casa. No, vericueto puede tener 15 millones de vericueto, chicos, para hacerlo. Claro. Pero ellos te dicen, por el mundo es de casa. Es lo que volvimos antes, la solidaridad con los demás. Sentido común. Porque lo que indigna es eso, cuando es injusto esto, cuando vos decís, puta, yo no puedo entrar a... Se me rompió la percepción. El estudio, normalmente, ir a la casa de cualquiera, la reacción en las redes siempre es la misma, es, ¿y por qué Marley va a ver a Flor Peña y yo no pudiera ver a mis amigos? Que obviamente que sabemos por qué, pero no deja de generar esa reacción en las redes sociales, porque en un punto hay una mirada como que no es necesario que hagan esto. No, pudiéndolo hacer de otra manera, que es una cuestión de corrección, seguramente, como dice Paula, legalmente hay un... Para mí es necesario, chicos. Ahí ha acomodado, pero es correcto. Para mí es necesario que haya programas... Es necesario que haya programas que nos entretengan, es fundamental. Eso es para la psicología, es fundamental. Yo no estoy en contra de eso, pero me pongo en el lugar de los vecinos de Flor Peña, nada más. Barbie, sí. No, que estoy re de acuerdo con José, es verdad que la mayor parte de la cantidad de gente que vive en los barrios privados dicen que están mucho más estrictos que quizás en otros lugares. Inclusive tengo una amiga recontrafamosa que, por ejemplo, quiso contratar un servicio para higienizar la casa, o sea, ni siquiera de servicio doméstico, o sea, para higienizar la casa, esos que vienen, viste, con ese vapor, cual cazafantasmas, así te higienizan toda la casa, los sillones, los colchones, todo, en momentos como estos, que es re útil, claro, como una fumigación, y al barrio cerrado, en zona norte, ahí pegadito de donde vive Flor Peña, no le dejaron contratar el servicio, no dejaron entrar. José así se tranquiliza un poco, Fer sigue leyendo indignados, sigue con los indignados. Sigue indignados, pero ya se van por la rama los indignados, porque ya se indignan por otras cosas. Y hay uno que me dice que al final del programa aclararon que no es la casa de Florencia Peña que se la prestaron. Yo no llegué hasta el final. Qué raro, ¿y por qué va a mostrar una casa que ni siquiera es de ella? Eso sí está mal para los vecinos, peor. No, pero ellos la prestaron para pasar unos días. Así había sido Susana Jiménez con Verónica Castro, ¿te acuerdas? Cuando fue a México y era de un supuesto amigo. Es verdad. Bueno, hubo algunos famosos que en Divina Comida no querían mostrar su casa, perdón, José un segundito, y la pedían prestada. Eso sí. Pero se los descontaban, ¿no? Karina no había pedido una casa prestada. A mí se comunicaron conmigo los de Divina Comida, que vos lo hiciste. Sí, Karina pidió una casa. Karina era de ella, me parece. La de Karina Gelinek. Sí, José, te escuchamos. Porque se había hablado en algún momento. No, no, vos hiciste Divina Comida y sé que fueron a tu casa, pero en mi caso, yo me acuerdo cuando me contactaron, yo después me fui de vacaciones, no lo pude hacer, me dijeron si quería hacerlo en mi casa o alquilaban una. Pero si alquilaban una casa, me lo descontaban del cachet que me pagaban. Dije, ah, no, entonces no. Ah, vos mostraste tu casa que es Divina. Terminabas pagando vos, José, por hacerlo. Y tengo entendido que al principio no mostraban tanto las casas. Esperame, esperame. No nos volvemos a indignar. Sí. Perdón, sí, sí. No, dale, bueno, dale. No, dale, ¿qué querés? Vos, 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 que yo tengo un delay. Ay.